La vida es un estado biológico, las sociedades contemporáneas del mundo lo reconocen en sus respectivos derechos, como el bien jurídico tutelado más importante de todos. La vida es valiosa porque está ligada a la idea de existencia y sólo con ella se puede llegar a trascender. En este caso, la vida le concede a su poseedor autonomía, conciencia estética, labor altruista, comportamiento cívico, entre otras circunstancias. En este sentido, la vida es una expresión personal protegida por los derechos humanos, tal como se aprecia en el artículo sexto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el mismo Pacto de San José y como lo consagra nuestra Constitución en su artículo 22. Por lo anteriormente expuesto, queda claro que cegar la vida de alguien implica atentar por extensión contra todos los demás derechos de un ente, como la personalidad, el nombre, la salud, la nacionalidad, la alimentación, entre otros. La vida descrita se elige como un derecho, el de la inviolabilidad de la misma, mismo que se estableció en nuestro país desde la Constitución de 1857, en el tema de la suspensión de garantías y en la presente Constitución de 1917. A partir de junio del 2011, en su artículo 29, en el tópico de suspensión de los derechos humanos. En el marco aludido, devela lo valioso que es la vida y por ello nos llama poderosamente la atención las graves implicaciones que tienen los hechos acontecidos el 30 de junio anterior en el municipio de Tlataya, Estado de México, en donde perdieron la vida 22 personas y en donde las contradicciones sobre los hechos acontecidos son manifiestas, ya que las versiones de testigos, fuentes periodísticas y fuerzas armadas no coinciden. En cualquier caso, la muerte de una persona por vulneración a sus derechos humanos es una lástima, pues además de lacerar la esfera jurídica de las personas, le roba a la sociedad su seguridad y su tranquilidad. Los lamentables resultados de Tlataya se potencian cuando se ven involucrados las fuerzas militares, pues en ello implica un abuso de poder con una alevosía y una ventaja, ya que los cuerpos castrenses fueron adiestrados para el enfrentamiento en sus diversas modalidades. En cambio, la mayoría de las personas quienes integran la sociedad civil, no. Pero las agravantes descritas se agudizan más en la medida en la cual se identifica como ejecutor de la vulneración de la vida a un órgano del Estado, pues este está para procurar a los derechos de cualquier tipo y no para suprimirlos. En este sentido, se debe recordar que la primera función del Estado y la más importante es proveer la paz y la tranquilidad, implicando en ello la seguridad de todos los mexicanos. Por otro lado, como parte integrante de uno de los poderes público, creemos importante poner énfasis en el tema de las ejecuciones extrajudiciales, ya que se colocan a México en el ojo del huracán en el concierto internacional. Tan es así que Christoph Heinz, relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en atender en el de Tlataya, pudo actualizarse una ejecución sumaria, ya que estas son aquellas que se representan con la pérdida de la vida, resultando un oso excesivo de la fuerza y sin observar los principios de necesidad y de proporcionalidad. Por todo lo anterior, estamos a favor desde que las ópticas de la justicia y los derechos humanos, las respectivas comisiones en esta Cámara, integren grupos de trabajo que propicien criterios que acompañen a los de la Procuraduría. Asimismo, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita las recomendaciones a las personas o instituciones que hayan vulnerado la vida de las personas señaladas. No obstante lo anterior, no debemos de confundirnos, estamos en el momento de indagar y dilucidar los hechos llevados al cabo en Tlataya. Solo hasta estar seguros de cómo acontecieron los mismos, podemos exigir se castigue a los culpables. Atentar contra la vida es una lástima para todo el género humano. Por ello, compañeros y compañeras diputados, exijamos resultados, pidamos los peritajes diversos y esperemos que la Procuraduría General de la República llegue a dilucidar la verdad de los hechos prontamente para tranquilidad de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.